¿Y qué onda con David en cuanto a lo que viene? Pues obviamente todo aquí lleva a Canelo porque ha firmado con la promotora de ustedes. Ustedes estaban buscando a Canelo, pues parece que no le llegó el correo, como dice Samson. ¿Y qué onda ahí con las peleas que tiene Canelo y qué sigue para... Sí, pues mira, nosotros, la mera verdad, David Benavides tiene 26 años, estamos trabajando duro, hay mucho que demostrar. David es una persona muy dedicada, muy disciplinada, ha aprendido de sus errores, estoy muy contento y al que le toca, le toca. No estamos tratando de presionar nada y si me entienden, traté yo lo más que pude por hacer esta pelea. Y también quiero pedir aquí públicamente disculpas a Canelo porque me llevó a decir unas cosas para ver si así se animaba, ¿no? Pero no, yo no soy así, la mera verdad, yo no me voy a prestar para esas cosas de decir cosas que no te deben de decir, ¿no? Pero yo creo que era necesario para ver si lo hacíamos enojar y poder hacer la pelea. Ya me di por vencido, la pelea de David Benavides contra el monstruo mexicano no va a pasar. ¿Del monstruo contra Canelo? Sí, sí, del monstruo mexicano, pues contra Canelo no creo que vaya a pasar. Entonces vamos a seguir buscando oportunidades, seguir entrenando, van a venir muchas cosas buenas. Entonces hay que estar listo para seguir demostrando que nos merecemos estar ahí en las 168 libras como los mejores. ¿Alguna vez estuvo cerca de hacerse la pelea con Canelo? No, lo más cerca estuvo cuando pasé por ellos, nomás ahí cerquitas, ahí como unos dos, tres metros, eso es lo más cerca que se hizo. Pero no, no, la mera verdad, nunca he estado cerca, así no creo que se vaya a dar esa pelea. Sí, no creo que Charlo va a luchar, Charlo ha sido luchar por dos años, entonces, no sé, creo que él debería luchar con Kawachi. ¿Sabes a Kawachi, ¿verdad? ¿El Popeye? Sí, el Popeye, creo que él debería luchar con él, ¿sabes? Sí, el Popeye.